La busca plata, plata tocando por la banda derecha, allí busca escapar el jugador Franco, va saliendo Uruguay del fondo, pelota para Maxi Gómez, la pivoteó por adentro, se resbaló Martínez, ataca Maxi Gómez, chocó con todo y ganó, a ver si va a Uruguay, la lleva Pereiro, Pereiro con el varón, la entrega mal Pereiro, recuperó la mitad de la cancha, Valverde, Valverde para Naitán Nández, aceleró el juego de Uruguay, Naitán Nández con el centro, ¡Pereiro gol! ¡Gol! 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 Uruguayo, Gastón Pereiro! ¿Y quién debordó? ¡Naitán Nández! ¡Nández! Un motor tremendo tiene Nández, debordó por la punta derecha, apareció como puntero, debordó, entró como una saeta por el medio, Gastón Pereiro, que lo estábamos criticando, Pereiro cabelló el balón, la manda a guardar, saluda las cuatro tribunas, era el campeón del siglo, agónico gol uruguayo, la jugada de Valverde para Naitán Nández, que lo dejó por el camino, Estupiñán y Gastón Pereiro, cerca del área chica, cargó y metió un cabezazo junto al poste izquierdo de abajo, Uruguay uno, Ecuador cero, para ganar el partido, porque esto hay que cuidarlo, Uruguay le gana a Ecuador en el campeón del siglo. Señoras y señores, el prototipo del jugador uruguayo, el señor Naitán Nández, de las infantiles, trancando con la cabeza, yendo, viniendo, no dando una pelota por perdida, aún muerto como estaba dentro de la cancha por el desgaste físico, mete ese centro, porque no mete un centro cualquiera, mete un centro hacia atrás para que llegue y salude la bandera Pereiro, que no se había metido en el partido, pero vaya, si eleva su puntuación, le da tres puntos a Uruguay, lo mete arriba en la tabla, lo mete en el podio, Uruguay va a ganar este partido agónicamente. Me lo aguanté, pero ahora a lo largo, vecina, vecino, qué lindo que está Paquello, sí, para hacer un gol, señores y señores, y que me importa la grieta, la grieta que algunas menciones, pero en esta, fue un centro mancha, y un gol bolso, apareció Pereiro, en el área chica de cabeza, y estamos ganando en la hora, uno a cero ante Ecuador. Relata Fabián Villama Domínguez, el relator que se distingue. Informa.